Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a RonacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Y bienvenidos a este fantástico Wolfstein Youngblood Y en el vídeo ilustraremos en esta primera parte, primer episodio de este magnífico título Wolfstein Youngblood Donde traeremos su espectacular Modo campaña, vale, en esta primera parte, primer episodio que me he dicho anteriormente Chicos, bienvenidos a Wolfstein Youngblood, vale Por cierto, el videojuego fue lanzado en el año 2019 Para las plataformas PS4, Xbox One y PC Es un videojuego muy reciente, vale, es del 2019 Creo que no tiene ni dos años de antigüedad Vale, así que en el vídeo hoy les traeremos, por cierto, este es el último Wolfstein de la saga lanzado hasta ahora Vale, el último Wolfstein de la saga lanzado al mercado hasta ahora, vale Este magnífico Wolfstein Youngblood, vale Youngblood o Youngblood Wolfstein Youngblood, vale, pero nosotros lo llamaremos Wolfstein Youngblood, vale Youngblood o Youngblood Youngblood, mejor Youngblood, vale, que significaría Algo de sangre, vale Chicos Es un, a, 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 por cierto chicos Es un shooter en primera persona, vale Es un Fear Person Shooter Es un shooter en primera persona, vale Es un shooter en primera persona Disparos en primera persona Este magnífico Wolfstein Youngblood Así que dicho todo esto Chicos Comenzamos Con el estreno Bienvenidos a Wolfstein Youngblood Vale Eh, dicho todo esto Pulsa Start, vale O sea, pulsa Opciones Va chicos Así que si, comenzamos Vale O sea, eh, pulsa Start de Xbox Preparados Listos Ya Vale Espera que se cargue el perfil Vale Autenticando Vale Chicos Este sería el menú de Wolfstein Youngblood Por cierto Ya he configurado el videojuego A la más Sí, absoluta Perfección Vale Ya estaría todo De todo Configurado Al cien por cien Eh, había muchas opciones Y entre una de ellas En Gameplay Vale En el apartado de O sea, la opción de gameplay Bueno no En la opción de video Vale En la opción de video Pantalla Había una opción en específico Eh, y cuya opción Era la de resolución dinámica Chicos Resolución dinámica ¿Qué es la resolución dinámica? Eh, la resolución dinámica Es la resolución a la que se ejecuta el videojuego De una forma dinámica O sea, eh Cuando activas la resolución dinámica La resolución del videojuego No se ejecuta a una fija No Se ejecuta a una resolución Eh Priorizando los frames por segundo O sea, eh Cuando está activada la resolución dinámica Eh, la resolución varía, vale Va variando, vale Es como una resolución variable, vale La resolución va Varía, vale Eh, va variando Eh, de mayor a menor Para mantener siempre, eh Los frames por segundo sólidos, vale Para mantener siempre una buena tasa de fotogramas O sea, eh Dicho con O sea, dicho de la forma más explicativa y sencilla La resolución dinámica significa Una resolución variable, vale Es una resolución que varía Que va variando Que es variable Y que Va aumentando Y disminuyendo Según la acción que hay en pantalla Cuando hay mucha acción Eh La resolución disminuye Para Que nunca Afecta al rendimiento, vale Para no afectar al rendimiento Para que el rendimiento siempre se mantenga sólido Para que siempre se mantenga muy estable Vale Así que cuando Hay una partida Pues La resolución va variando Eh La La resolución a la que se ejecuta el videojuego Va variando Para mantener siempre La tasa de fotogramas estable Y cuando hay mucha acción Esa resolución variable Eh Disminuye para mantener siempre Eh Una buena tasa de fotogramas Sólida, vale Y La opción de resolución dinámica Estaba en Off Apagada Que eso es Eh Lo peor para el rendimiento Eh La cual el videojuego se ejecuta a 4K de tipo Pero Ya que Lo estoy reproduciendo en una Pantalla 1080p Pues No tiene mucho sentido Vale Está la resolución dinámica apagada El videojuego se ejecuta a 4K nativo Pero Eh Se mantiene en 40 frames por segundo Luego está la resolución dinámica activada Vale Sencillamente activada El videojuego mantiene los 60 muy estables Y luego está la resolución dinámica agresiva Vale O sea Una Una resolución dinámica de manera agresiva Que significa Que la resolución Eh O sea Que Significa Que la resolución Disminuye Todo Todo Lo posible Cuando haya mucha acción en pantalla Para mantener A toda costa Los 60 FPS Rocosos Eh Vale O sea Es Resolución dinámica Que varía De la forma más agresiva Que La resolución Disminuirá Todo lo que Todo lo que tenga Que disminuir Y O sea Que la Que la resolución Disminuirá Vale Disminuirá Todo lo que tenga que disminuir Para mantener siempre Los 60 FPS Sólidos Y esa es la que tengo activada Vale Cuando está en agresiva La resolución Eh Será variable Más variable Que En activada normal Para mantener siempre Los 60 FPS Rocosos Y cuando haya mucha acción en pantalla La resolución bajará Todo lo que tenga que bajar Para mantener siempre Los 60 rocosos Y siempre se mantendrá A una resolución A la que el rendimiento Sea perfecto Vale Bajará todo lo que Tenga que bajar Para mantener Siempre los 60 FPS Y priorizar Al máximo El rendimiento El frame rate Los 60 frames Por segundo Con lo cual Eh Yo lo tengo En resolución dinámica Agresiva Bueno En opción agresivo Vale De Manera agresiva La opción En concreto Era agresivo Resolución dinámica Agresivo Vale Con lo cual Serán 60 frames por segundo Sólidos como roca Vale Serán 60 FPS Lo más estables Posibles Eh Priorizado Al maximísimo El rendimiento Vale Está priorizado Al máximo Para mantener siempre Los 60 FPS Rocosos Y que se vea Con la máxima Suavidad posible Chicos Dicho todo esto Eh Por cierto Ya por último Vale Créditos Nada Espacio guardado Nada Opciones Nada Jugar Chicos Eh Ya por último Este videojuego Utiliza el motor gráfico ID Tech 6 Vale ID Tech 6 ID Tech 6 Que es DBCs Vale Es un título De Bethesda Vale La distribuidora Es Bethesda Y la desarrolladora Es Machine Games Machine Games Es la desarrolladora De este magnífico Wolfstein Youngblood Vale Que utiliza el motor gráfico Y de Tech 6 Que por cierto Es el motor gráfico Que utiliza Doom 2016 El que estrenamos Hace ya varios meses El Doom Reboot 2016 Pero claro Está mejorado al máximo Está Aún más pulido Y veremos Gráficos Increíbles Vale Dicho todo esto Esto ya estaría Los créditos El espacio de guardado Nada Opciones Ya estaría todo Perfectamente O sea chicos Las opciones Ya estarían Perfectamente Configuradas Al 100% Así que Tocaría Jugar Chicos Jugar Inicio una partida Cooperativo O una en solitario Solitario Mensaje del día Esperamos que estés disfrutando Con John Blood La ciudad de París Encuentra ocupada Por el tercer Reich Y necesito tu ayuda No quieres ir Sin refuerzos Busca un amigo Y formad un equipo Para disfrutar De la acción cooperativa Matando nazis Prefiero jugar Yo solo Primero Vale Para ir adaptándome A la mecánica de juego Inicio una partida Inicio una partida Cooperativa Aún en solitario Seleccionar Jugar Chicos Comenzamos Con Wolfstein John Blood Bienvenidos A Wolfstein John Blood Sí Vale Arsenal Bienvenido a Wolfstein John Blood Juegas en el papel De la hermana Vladkobic Jess y Soft Ahora seleccionarás Tu personaje Y tu arsenal inicial Como Jess y Soft Son gemelas Son igual de competentes O sea Como Jess y Soft Son gemelas Son igual de competentes Así que Con cualquiera de ellas Podrás usar Las mismas armas Equipo Y tendrás La posibilidad De aprender Todas las habilidades Que el juego Te tiene que ofrecer A medida que pases De una selección A otra Pulsa X Para ver más información Antes de elegir Chicos Antes de comenzar Recordaros Ajustaros la calidad Del vídeo A 1080p 60 frames por segundo Continuar Estamos Listos Sí Vale La hermana gemela Con la que elija jugar Con su arma inicial Soft O Jess Jess Que está antes Sí Yes Wow Esta arma me gusta A ver Soft Soft Eh Prefiero La arma de Soft Vale La hermana gemela Con la que elija Jugar Con su arma inicial Ok Ver información No hace falta Seleccionar Eh Ya está seleccionada Continuar Sí chicos Soft Seleccionamos Soft Vale Ya que me gusta más su arma Comenzamos Con la partida Continuar Sí Vale Eh Tiburón azul Un diseño de traje potenciador Vale Eh Explorar Seleccionar Ver información No A ver Vale Vale Pero creo que no puedo Cambiar Eh O sea No puedo cambiar El traje Es por defecto Me parece A ver A ver Ah vale Vale Esta es Jess Vale Esta es Jess Y esta es Soft Vale Yes Aguila orada Yes Vale Ahora está seleccionada En Yes Vale Y ahora en Soft Ok chicos Esta sería Jess Con su traje de águila orada Vale Por defecto Y ahora Soft Que es la que yo he seleccionado Vale Un diseño de traje potenciador Águila orada O tiburón azul A tu elección Elijo Elijo Tiburón azul Eh Continuar Si Ah vale Ok chicos A ver Elijo Soft Si Dios Que es esto Tío Tiburón azul Eh Prefiero De martillo Eh Señal de armadura Señal de martillo Motivación de armadura Salud A tu elección A ver Y ahora También puedo cambiar El personaje Vale A ver Elijo Comenzamos chicos Arsenal Soft Vale Eh Luego De traje Tiburón azul Si Eh De tuerca O de martillo De tuerca Pistola Pistola O machine pistola Esto Si Ok Hacha Cuchillo Hacha Hacha Mola más El hacha Si Aplastamiento O sea Ocultación Aplastamiento O Ocultación 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 O aplastamiento Eh Aplastamiento Vale Si Y luego Por último De armadura O de salud Armadura Si Bueno chicos Pues estaría Todo de todo Elegido Y configurado A la perfección Ok Soft Tiburón azul Casco de tuerca Pistola Pistola Hacha Aplastamiento Señal de armadura Si Chicos Ya habríamos completado La configuración De arsenal Vale Arsenal Soft Soft Mejor Yes No Soft Tiburón azul Casco de tuerca Pistola Hacha Aplastamiento Señal de armadura Completa tu configuración Y continúa Seleccionar Terminar Chicos Terminamos Y comenzamos Si Yuju Bien Por fin Ok Crea una partida Y elige tus preferencias Para unirse al cooperativo Lo que quiero es jugar Solo Cooperativo No Partida rápida No Organizar partida Crea una partida Y elige tus preferencias Para unirse al cooperativo Con o sin casco Con casco Si Bien Perfecto Jugar Organizar partida Seleccionar Se Vale Nadie Sin conexión Vale Quien puede unirse Nadie Sin conexión Vale Lo que es Single player Campaña Se Vale Quien puede unirse Nadie Nadie Entre paréntesis Sin conexión Organiza partida Cero Rubenaco Ese es el nivel Crea una partida Con los ajustes De privacidad Seleccionados arriba Seleccionar Inicia partida Sin conexión Quien puede unirse Nadie Sin conexión Inicia partida Se Perfecto Perfecto chicos Liberate America Near Mesquite Texas He leído 1979 ¿No? Vale Cinemática Atentos No te rindas Jess ¿Qué es eso? Un muflón Ni idea De qué hace Por aquí Debe de haberse Extraviado Cinco más ¿Está asustado? Sí Supongo que las tormentas Le habrán ahuyentado No lo sé ¿Puedo disparar? Ah En una situación así Debes prestar atención A lo que te rodea Tu mente Se escurrirá por la mira Y tu conciencia Disminuirá Recuerda que cuando aceches A ese muflón Debes descubrir Que te acecha A ti pequeña Bien Perfecto Ahora dime ¿Qué percibes? Pronto lloverá Bien ¿Qué más? No sé Hay una Manada de coyotes A unos cien metros Al noroeste De aquí Sofía Cinco más Dale Levanta las manos Otra vez No Ya basta Mamá Así es como te matan Así es como le cogen a uno Morimos Porque nos dejamos matar Te enfrentarás a un ario enorme Muy fuerte Y fanático Que puede aguantar el dolor Un segundo más que tú Un segundo Tan solo ¿Cuándo se acaba, mamá? Escucha, niña Sobrevivir Es aceptar el sufrimiento Levantarse y cargar con él Vale Ahora cinco más Cinco más Hay que joderse Esa boca, Sofía ¿Papá? Sí ¿Qué más? ¿Papá? ¿Te marchas? Joder, hostia ¡La hostia! Vigila el entorno Te salvará la vida Vamos Dispara Antes de que llueva ¿Tenéis hambre? Pero mírate Bien hecho Eh, todo bien Vaya Bien hecho, Kenneth Empezaba a pensar Que no tenías instinto asesino Que te den, Arthur Ah, chicas Portaos bien, ¿vale? Vamos ¿Qué va? Es un cumplido Cállate Las niñas ya son unas mujercitas Van muy rápido ¿Qué pasa, cariño? Hay que ponerse a cubierto Eh, de París Catacombs Nazi Controlet Europa Eh Los Nazis Controlan Europa La O sea Europa Controlada por la Alemana Nazi He leído Abril del 1980 En los 80 Bisturí Así que sois hermanas ¿Es eso, verdad? Gemelas Hijas del famoso Capitán Blaskovic El héroe Manosavi Una amiga de la familia Señora Estuvo aquí Lo sabemos Es cierto Algo estaba buscando Luego nos ayudó A luchar Contra los nazis Y después se marchó Trae más éter, Jack ¿Hay antibióticos, Jack? Ah, el pobre Jack Es mudo ¿Para qué quieres antibióticos? Tiene peritonitis Ah, ¿y cómo lo sabes? Abdomen hinchado Respiración rápida Tiene el peritoneo inflamado Con posible septicemia Necesita antibióticos Ah, vaya Ven aquí y ayúdame Eh, pasa Señora, por favor Todos por aquí Me llaman Yuyu ¿Nos ayudarás a encontrarle? Yuyu ¿Trajes potenciadores? Sí Por aquí no tenemos nada parecido ¿Sabes disparar? Por supuesto No habéis matado nazis ¿Verdad? Vamos a ver Nacimos para matar nazis ¿Has oído, Jack? Para matar nazis Vaya No hemos matado a nadie Vale, Arthur No hace falta que lo sepan Pues muy bien Puede que tenga una misión Apropiada para asesinas de nazis Como vosotras Justo después de que Berlín echara del poder Al anterior comandante en jefe El general Lothar Brand Enviaron a un nuevo general Para que combatiera La rebelión en París Este general Se encuentra a bordo De un zeppelin Llamado Nachtfalter Primero matadle Luego Nos pondremos a buscar A vuestro padre Estar en un zeppelin Eso me gusta Mirasov Un nazi ¿Qué opinas? Hay que matarle No ¿Y el plan? ¿Le pegamos un tiro desde aquí? No estás preparada para esto Vas a fallar el tiro Si estoy preparada Vale Deberíamos Intentar acercarnos Bajamos hasta allí Me acerco sin que me vea Por la izquierda Y tú por la derecha Le acorralamos Y le matamos ¿Pero estás llorando? Estoy llorando Tengo náuseas Solo eso ¿En serio? ¿Vas a dejarme? Joder, no Entonces vamos Señorita Blaskovich Recuerda que harían Papá y mamá Me acerco sin que harían Tengo No! ¡No! 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 ¡Ay, qué sé! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Hostia puta! ¡Un trozo de su cerebro me ha entrado en la boca! ¡Agua, dame agua! ¡Deja ya de reír! ¿Papá estará bien? Puede estar herido Podemos encontrarle ¡Lo conseguiremos! ¿Estás de coña? Lo tenemos todo controlado, tía Sí, joder Eh, París, 1980 Der, Nach, eh, no sé qué Sí Eh, he oído Adolf Hitler Dios Ahí hay un nombre rojo O sea, ahí hay un nombre con... En el puesto de mantos Y ahí me marcan unos símbolos Bueno, chicos, pues ya estaríamos lo que es en el gameplay ¡Madre mía! ¿Cómo se mueve el videojuego? A 60 frames por segundo Sólidos como rocas ¿Vale? 60 FPS rocosos Se mueve de lujo ¿Vale? Por fin estaría lo que es en el gameplay Que ya ha optado por... Esta es mi hermana ¿Vale? Eh... O sea, chicos Eh... El... En los ajustes del videojuego Hubo opciones Eh... Desactivé todo De todo el HUD Y como veis está prácticamente todo el HUD desactivado Solamente me marca lo que es la mirilla Porque esto creo que no se puede desactivar Bajo ningún concepto ¿Vale? Ok Esto aquí no habría nada El juego se mueve de lujo Vale, a ver la escalera Sube Subimos ¿Vale? Yo creo que la mirilla no se puede desactivar Es imposible ¿Vale? Cuidado A ver, para bajar ¿Cómo sería? Para bajar correctamente A ver, me acerco Porque... Luego no quiero morir Bueno, pues De momento no puedo No sé por qué Vale, sube A ver, será marcha atrás Bueno, da igual Luego lo averiguaré Ok Aquí no hay nada que interactuar Yo creo que no Perfecto chicos Comenzamos ¿Vale? Vale Vale, estaría a 25 metros Cuidado Eh... X Bien Ok Aquí no hay nada más que interactuar Vale Vale, es un enemigo Bien Recargo Yuhu Vale Eh... Coger Sí Vamos Madre mía chicos Subfusil Perfecto Además si no tuviera el H desactivado Eh... Me aparecerían las balas y todo Y la munición ¿Qué decía? Ah, sí ¿Te lo puedes creer? ¿El qué? Estamos tiroteando nazis en un puto Zeppelin Ya ves Chicos Eh... Está nuestra hermana de compañía ¿Vale? Para acompañarnos en esta misión No sé yo si se tendrá que ir O si... Pero... De momento está con nosotras ayudándonos Eh... Armadura completa Sí No puedo Ya tengo un casco Y esto A ver Mejor el izquierdo primero Ya Esperando a Jess Vamos Jess ¿Vale? ¿Bien? Dios Es un ascensor Vale Dios Está altísimo Todo chicos Me da esta claustrofobia Vale Recargo Ya no puedo recargar Y cuando apunta Se desactiva La mirilla Eso me gusta Bien Ok A ver Vamos a... Vale, aquí hay algo Bien He cogido algo No sé qué Y esto 45 balas Bien Vale Perfecto Dios Para cambiar de arma Me encanta Vale Dios La jugabilidad Me encanta O sea O sea La movilidad Me encanta La movilidad Muy realista Dios Ok Recargo Vale Aquí ya no habría nada más que interactuar ¿No? No creo Armadura completa Yo creo que ya la tengo Ok Vale ¿Esto qué es? Vale Bien Seguro completa Bien Tío Vale Más balas Bien Esto qué es? Abrir caja de vida compartida Vale Ya es Ayúdame No lo sé Vamos a averiguarlo Vale Hemos cogido algo Y esto Ok Vale Suena algo No lo entiendo Habla en inglés O en alemán Yo qué sé Bueno chicos Ya sí que podríamos continuar Cuidado Vale Cuidado Vale Recargo No Suena la alarma Suena la alarma Cuidado Vale Recargo Cuidado Cuidado Aquí qué hay Vale Perfecto No Corro Vale Recargo Vale Recargo Estoy en un zeppelin O sea No Hostia Qué ha pasado Vale Recargo O sea Estamos en un zeppelin Chicos Estamos en un zeppelin Con nuestra hermana Vale Cuidado eh No Vale Esta es nuestra hermana Y aquí Hay dos puertas No entiendo nada Yo creo que se puede sprintar Durante Vale Hay un límite Cuidado Enemigo Muerto Recargo Cuidado Dios La sensibilidad está altísima Recargo Dios La explosión Vale Bien Cuidado Gracias Vale Cuidado Aquí hay muchos nazis Vale Dios Esto es enorme Bien Vale Ok Bien Más salud Queda aquí Ok Estoy recogiendo Muchísima salud Vale No hay disco Esto es un terminal De disquetes Pero no tengo disco Salir Ok Aquí Bien Vale Y aquí Vale 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 Cuidado Vale Se ha activado su Su invisibilidad Vale Que es una función Que tiene Cuidado Dios Chicos Como veis Estamos Encima Un zeppelin O sea Estamos dentro De un zeppelin De un dirigible Brutal Cuidado Vale Recargo Vale Pues yo creo que ya está Chicos Creo que ya podríamos Continuar Hacia el objetivo Eh Teléfono ya No ocurre nada Está nuestra compañera Nuestra hermana Introducir código Ya Parece que necesitamos un código Veamos si lo encontramos Pero cual No me lo puedo creer No tío Hace falta un código Cuidado No lo entiendo Pero que código Hace falta No entiendo nada Chicos No entiendo Absolutamente Nada Y eso del código Ya me ha preocupado Tío Que no entiendo Habla aquí Dios Por aquí nunca había ido Eh Dios Eh Me ha hecho pupita Oh Ahí me marca una llave Por favor Que sea el código Eh ¿Dónde está? Está por aquí ¿No? Ahí está Aquí Vamos Bien El caser Sí Ahora hay que Ahora hay que Descifrar El mensaje Vale Bien Ok Ahora hay que ir Hacia el ordenador Para Eh O sea Al terminal de distribución Disquetes Para introducir El disquete Y descifrar El mensaje O sea El código El código Descifrar El código Ya Vale Disqueta Uno descifrado Ver todos Disquetes Este Coleccionables Código de la puerta De Der Nachfalter Codificado Decodifica Los datos De este disquete En el terminal Más cercano Disponible Disponible Sí No puedo Disquetes No puedo seleccionar No entiendo ¿Por qué no puedo? Porque Ya está codificado Ok No entiendo Nada Y aquí me marca La atención Sí ¿Qué tengo que hacer Con esto? No lo entiendo A ver Tutoriales Ordenar informativos Vidas compartidas Disquetes Disquetes Uno de uno De Der Nachfalter Pero ya no me deja Seleccionarlo ¿Qué tengo que hacer Con esto? No entiendo Nada O sea No entiendo Terminal de disquetes Sí Ah vale Descifrar Vamos Era en descifrar Chicos ¿Veis? Ahora aquí En terminal de disquetes Seleccionamos Verbuch Barentaten Código de la puerta De Der Nachfalter Que este es Nuestro código Es el que necesitamos Disqueta Uno de cifrado Ver Todas las disquetes No descifrar Sí Vamos Chicos Lo conseguimos Albert Acabo de recibir Información importante De seguridad El general El general Winkler Pidió una actualización De los códigos De las puertas Del zeppelin Del dirigible Claro Dijo que no se fiaba Del antiguo jefe de seguridad Hizo que le ejecutara Un asunto muy desagradable En el que no quiero entrar Así que el nuevo código Para alojamientos De la tripulación De los Que estás a cargo Es 8431 8431 Comand Eh O Comandante Es el comandante Chicos Es un comandante Es el comandante Siegel Comandante Siegel O Comandante Siegel Ok Eh Salir 8431 Se Bien Lo conseguimos Chicos Lo conseguimos Yuhu Bien Ahora no Olvidarnos Claro Vamos Vamos Avanzamos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Aquí era el ascensor Enorme Dios Se ve todo brutal Chicos La iluminación Brutal También Vamos hermana Vamos Vamos Bien Vale Mejor aquí No One Quartier Introducir Código Si 8431 Si Veis Y ahí Me lo marca De todas formas 84 3 Eh 1 Bien Chicos Vamos Chicos Lo conseguimos Vamos Desciframos El código Y pudimos Abrir la puerta Introduciendo el código 8431 Ahora si que si Habría que continuar Por esta puerta Vale Comenzamos Vale Baja escaleras Bajamos escaleras Que es esto No lo entiendo Vale Ok Baja escaleras Baja escaleras Donde sería Sería por aquí Cerrada No me jodas Está cerrada Cómo que está cerrada Y aquí que hay A ver aquí Bien He recogido algo No se que Y esto Bien Agáchate Vale Ahora mucho cuidado Hermana Cuidado Oh oh No Vale Ok Recargo No Cuidado Estos son Simples robots No son Enemigos Vale Ahora mucho cuidado Cuidado Recargo Ok Vale Dios Las físicas Brutales las físicas Recargo Cuidado Vale Mi compañero Recargo Cuidado Cuidado Recargo No Vamos 25 armadura Recargo Vale Bien Vale Recargo Cuidado Buenísima Subia de nivel 1 Chicos Nivel 1 Vamos Lo conseguimos Vamos 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 Cuidado Vale Cuidado Recargo Vale Hay mucha acción En pantalla Cuidado Seguimos Disparando Recargo 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 Seguimos Disparando Uno muerto Uno muerto Vamos Queda el otro Queda el otro Seguimos Disparando Muerto Neutralizado Más enemigos Dos muertos Recargo Me voy a cubierto Me voy a cubierto Seguimos Disparando Desde la cadera Vamos Desde la cadera Vamos Cuidado Queda un último Muerto Queda otro último Más Muerto Chicos Lo conseguimos Creo que te queda uno todavía ¿Dónde está? Queda Uno Cuidado Muerto Vamos Lo conseguimos Chicos Eliminamos a todos Los enemigos Todos los enemigos Muertos Y neutralizados Dios Ok Sube escaleras Sube escaleras Dios ¿Por aquí Que habría? Vale Ok Esta es la misma puerta Que ya estaría abierta Claro Porque he ido hacia O sea He ido por las escaleras Hacia arriba Con lo cual He vuelto Al Al mismo lugar Ya están abiertas Las dos puertas También La otra puerta Del código Claro Ok chicos Perfecto Vale Vale Voy a investigar Bien Vale Estoy cogiendo Muchísimas cosas Y Vale ¿Dónde está El inventario? ¿Dónde está El inventario? Dios Linterna Chicos Linterna Dios No, no Quita la linterna Como era para Quita la linterna Aquí Camino de arma Y para La linterna Tengo que llevar La pistola Cambio Vale Aquí ni nada Eh Antes he visto Algo Aquí Bien Bien Sí Aquí habían Cositas Vale Yo creo que aquí No me dejó nada ¿No? Eh ¿Veis chicos? Siempre hay que Investigar Todo En Carring Con ¿Puede haber algo? Util Vale Ok Yo creo que ya Esto no Cuidado eh Vale Recargo Dios Esta estatua Recargo Esto ya lo he visto Vale Nada Ninguna está disponible Ok Recargo Estaba ahí Ok Antes quiero Investigar esto También No Animigos Recargo Cuidado Vale Muerto Recargo Cuidado Recargo Vale Bien Madre mía Todo lo que estoy recogiendo Cuidado Recargo Recarga Perfecto Cuidado 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 Recargo Vale Sigo avanzando Seguimos avanzando Vale Cuidado Chicos Yo creo que ya si Podríamos continuar La guerra A un C Vale Abre la puerta C Vale Yes Yes Vale Vamos Yes Levanta Levanta Vale Cuidado Vale Pasa Bien Yujo Chicos Lo conseguimos Pasamos por la puerta Vale Con nuestra hermana Yes Esto recógelo Vale No Abre la puerta No Ok Vale No se lo que he recogido Esto Vale Esto No se para que me va a servir Todo esto que estoy recogiendo Baja escaleras Bajamos escalera Bien Yujo Bien tío Cerrada Coge esto Vale Vale Esto Eh Munición no identificada Ok Salimos Y esto sería el Zeppelin Por fuera Chicos Estaríamos Estaríamos En las Zonas Exteriores Del Zeppelin Dios Se ve todo Brutal Toda la ciudad Pero No se Hacia Donde Nos tenemos Que dirigir A ver esto Bien Y esto Vale Ok Baja escaleras Sigo avanzando Seguimos avanzando Cuidado Recargo Vale Ahora hay un objetivo Abre esto Eh no 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 Por aquí no Cuidado Vale Pasa A ver Voy a Analizar El entorno De momento No veo nadie Vale Eh agáchate Pasa Pasa Dios Le cuesta mucho eh Pasar Vale Levanta Ahora No entiendo Vale Ahora chicos Ahora si Bien Agacharse Levantarse Ok Vamos Corremos Corremos Vale Entramos Cuidado Aquí esta Nuestra hermana Jess Vale Bien chicos Eh Cogido una cinta Me parece Esto Bien Esa era una chapa Otra más No Cuidado 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 Agáchate Recargo Cuidado Vale Recargo No Cuidado Recargo Vale Corre Corre Vale 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 Cuidado Vamos Perfecto No recargo Recarga Bien Vamos Nivel 2 Chicos Nivel 2 Cuidado Esta allí Esta allí Recarga Vale Recarga Vale Recarga Vale Recargo Vale Vale Bien Recargo Vamos Neutralizado Vamos Neutralizado Dios Madre Mi El Cepelin Recargo Recargo Dios Brutal Chicos Cuidado Vale Bien 25 Armadura Cuidado Muerto Recargo Bien Perfecto No Vale Recargo Subescalera Vale Vamos Y aquí Cabría Aquí nada Ok Baja escaleras Vale Nada No disponible Vale Por aquí Vamos Corre Corre Vale Pasamos Cuidado Bien Bien Cuidado Recargo Vale Vale Recargo Vamos Dispara Vale Recargo Recarga Cuidado Cuidado Recargo Perfecto Chicos Todos muertos Neutralizamos A todos O eso Creo Claro Vale Bien Aquí ni nada Recargo Recarga Recarga Nada Ya no Me quedan más balas De reserva Dios Aquí Están Todos los Pores Animales Que están Cortados Para cocinarse Vale Vale Esta arma No puedo Cogerla Vale Bien Porque chicos Pues ya Si que Podríamos Continuar Vale Ok Vamos Continúa Vale Abre la puerta Si Vamos Jess Ayúdame Vale Vamos Abre Abrimos Empuja Bien Vale Bien Y ahora Esto No lo se Vale He cogido armadura Y ahora que Que pasaría Eh Ahora que habría que hacer No lo entiendo Eh Habla alguien No estoy entendiendo Nada Pero que hacemos En ese ascensor Si no sube Vale Abre la puerta Jess Abrimos Abrimos Vamos Bien No entiendo Nada Que tengo Que hacer Eh No lo entiendo Chicos Ahora si que Estoy perdido Osea Donde tengo que ir Ahora Para que he venido Aquí Vale No lo entiendo Osea Para que Entrar aquí Abre Abre Vamos Empuja Bien No entiendo Nada Prometo que No lo entiendo Chicos Lo que hay que Hacer Joder Joder Tío Eh ¿Y ahora qué? Recargo Vale Abre la puerta Mejor Abre Vale Abrimos Bien Gracias Pues nada No entiendo Aquí ya no hay nada Más que hacer Aquí ya no hay nada De nada más que hacer No me marca ningún Objetivo Ni nada No entiendo Esto se está Viendo muy difícil A ver si es que Hay que subir No disponible Vamos a hacer que sois Por aquí Y salir Hacia aquí Que No aquí no hay nada Tampoco No lo entiendo No Uf Me quería Que me haya caído Que susto Esto es para escalar Dios Como se ve todo Chicos Recargo Vale Recarga Ok Ya que más Tío Ya no me ha indicado Nada Nada Eh chicos Ya no me indica Nada De nada El videojuego O sea Ya no me indica Que pasos a seguir Ni que más Hay que hacer Es que se supone Que es aquí Eh Renuda el juego Aquí no hay nada Seleccionar Si Renudar Ok Pues Estoy perdido Estoy perdido Totalmente Esto es para la linterna Vale No lo entiendo Chicos No lo se No se que hay que hacer Que Que hacemos Vale Esto es ataque Cuerpo a cuerpo Pero no tío O sea No tiene sentido A ver Abre la puerta Si Pero que hay que hacer Aquí dentro Que no lo entiendo Que es lo que hay que hacer Dentro de Esta habitación O sea Se supone Que hay un inventario No Porque si no Para que he cogido Todas las cintas Y todo No tendría Ningún sentido A ver Eh Ah vale Aquí está el inventario Este es el inventario De las armas Dios Cuántas tengo Esta Vamos Dios Esta si que mola Recarga Y Recarga Super rápido Vale Aquí sería El inventario De las armas Pero El inventario De los Objetos Que he cogido No entiendo No entiendo Yo estoy atrancado Chicos Y no sé Que hacer Para No entiendo Ok Pues nada Chicos Abre Abre la puerta Abre Bien Pues nada Ya no sé Ni que hacer Así que estoy Perdido Estoy super Perdido Estoy bastante Preocupado La verdad Chicos Estoy muy Preocupado Que no entiendo Que hay Que hacer Que ni nada ¿No? Y es que no me marcan Ningún objetivo Ni siquiera Es que No lo entiendo O sea No lo entiendo Recargo Vale Pues Vamos a salir A investigar A otras partes Que ya me rindo Tío Ya es que Me rindo Ya No entiendo No entiendo Tío No entiendo Nada Vale Aquí habremos Estado Vale Abrimos Abre la Ya es Nada Esta sería La habitación De al lado A ver Hay que subir ¿No? Y a mí también Yo creo que aquí No hay Ya nada Que hacer Chicos Yo creo que aquí Ya lo hemos cumplido Todo Abre la puerta Así Vamos Jess Ayúdame a abrirla Vale Abrimos Pasa Pasa tú Y ahora paso yo Bien Gracias Ok ¿Y ahora qué tío? ¿Ahora qué? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Creo que Tendrá que ser Por aquí ¿No? No tío Desde otro lado No me jodas Espera un momento Esto es muy raro Pero ¿Desde qué lado Se abre? Joder tío No lo entiendo No lo entiendo Pues nada No entiendo Para qué sirven Todas estas fichas Yo creo Que no sirven Para nada Yo creo que estoy Perdiendo tiempo Chicos Sube escaleras Sube escaleras Esta dama Estaría abierta Baja escaleras Baja escaleras Vale ¿Veis? Es lo mismo Es que es lo mismo Tío No entiendo Estoy perdido Si por lo menos Me Señalas el objetivo Coger Dios Esto es una Pistola Mitralladora Y Mola mucho Mola muchísimo Yo creo que es por aquí Chicos Yo creo que tiene que ser por aquí Vamos obligatoriamente Vale Vamos Pasamos Y ahora pasa tú ¿Veis? Era sujetándosela La puerta Vale Tendría mi arma Prefiero la ametralladora Chicos Prefiero la pistola Ametralladora Vale Ahora Tenemos la Machine Pistola La Pistola Machine De secundaria Claro Es que no entiendo Que hay que hacer ahí Tío No No lo entiendo Vale Último intento Y si no Finalizamos el vídeo Vale chicos Y ya pues Tendría que buscar consejos Vale T TGCN Hay unos códigos Si es que No me aparece nada Para interactuar Excepto Abrí otra vez la puerta Aquí había un ordenador Pero no sé Donde van esas cosas A lo mejor hay que Descifrar otro código ¿No? Chicos Voy Otra vez Al principio ¿Vale? Donde estaba El caser Ese de disquetes Y si no Me rindo Y si no Ya me piro ya Abrí la puerta Vamos Yes Ayúdame Vale Ayúdame Vamos Vale Pasa Pasamos Ahora pasa tú Bien Gracias Perfecto Ok Vamos Al principio Sigue avanzando Seguimos avanzando Vale Vamos Sube escaleras Sube escaleras Bien ¿Veis? Hay enemigos Vamos Chicos Había enemigos Vamos ¿Lo veis? Aquí hay que hacer algo Otra vez Yo creo que aquí Otra vez Hay que hacer algo Yo creo que aquí Hay que hacer algo Otra vez No sé el qué Pero hay que Hay que hacer algo Otra vez Vale Había un enemigo Pero ya está ¿Por qué había aquí Un enemigo? Esto lo explotamos Dios Recargo Dios Dios ¿Qué pasa? Vale Eran estos Pintones Malditos Pintones Recargo Vale Me había marcado Algo aquí Bien Armadura He cogido Vale Aquí ha estado Tío Muchas veces Aquí ya no hay nada Vamos al terminal De disquetes Y vamos a comprobar Si hay algo Que interactuar Sería aquí Terminal de disquetes Sí Inverto Disquetes Sí Tutoriales Esto no es nada Tío Salto potenciado Había que dar un salto Pulsa y luego A de nuevo Mientras estás en el aire Para dar un salto potenciado El traje potenciado Te permite dar un salto potenciado Para acceder a terrenos Más elevados Y encontrar caminos alternativos Chicos Había que subir Trepando ¿Veis? Era allí Teclado normal Vale Vale Perfecto Pues Salto potenciado Era A y luego A De nuevo Mientras estás en el aire Perfecto Vale Tutoriales Muchas gracias Cerrarse Vamos Vale Ha guardado todo Chicos Irá haciendo un doble salto Dios Que guapo ¿Veis? Ese sonido Eso es un salto doble Perfecto Por fin Chicos Creo que ya lo hemos Resuelto Vale Pues Vamos Otra vez A Nada Al lugar Ese Vamos Al restaurante Vamos Compañera Yes Vamos Yes Vale Corre Vamos Baja escaleras Bajamos escaleras Yes Yes Vale Bien Vale Ok Sería por aquí Sería por aquí Vale Y ahora hacia aquí Creo O no Creo que me estoy equivocando Creo que me estoy equivocando Me he equivocado Habría que ir Hacia Ese contenedor Eso es Aquí Era aquí Era aquí Ahora era desde el restaurante Dios Cuanto es printa Madre mía No se agota No se agota O sea Tiene una resistencia Descomunal Es infinito Chicos Nunca se cansa No O sea Se ha cansado Pero porque Me he chocado Contra un muro Vale Corre Vamos Sería aquí Sería aquí Vale Abrí la puerta Vamos Yes Creo que no Me canso Eh Al No se que cuando Lleve mucho tiempo Eh Me choque con algo Ahí ya si Que se frena Pero joder Brutal Vale Si que si Me voy a activar la linterna Vale Por si nos aparece Algún enemigo nocturno Vale Baja escaleras Baja Baja escaleras Dios Recargo Nada Vale Vamos Baja escaleras Baja escaleras Vamos por aquí Vamos Corre Corre Vale Se iría por aquí Yes Vale Yes Bien Bien Veamos Vamos 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 Corre Vale Mejor ya Esta La linterna Apagada Y me cambio A la ligera O el fusil De asalto Vamos Chicos Ir al doble salto Vamos Aquí estaría el restaurante Esta será la puerta Vale Abrir puerta ya Vale Vamos Yes Ayúdame Ayúdame Yes Empuja Bien Entra Entra Bien Muy bien Yujo Chicos Ya si que podríamos subir Vale Nos colocamos aquí Vale Doble salto Vamos Lo conseguimos Vamos Por fin Tío Doble salto Bien Eh Yes Sube tú también No Doble salto Vamos Lo conseguimos Chicos Y Yes No sube Agáchate Vale Pasa Vamos Sigue avanzando Ok Ok chicos Lo voy a dejar por aquí Le damos La pausa La pausa Vale Chicos Hasta aquí Hasta aquí voy a dejar este nuevo video De Wolfenstein Jumblood De la Osea chicos Del estreno De Wolfenstein Jumblood Hasta aquí Vamos a dejar esta primera toma de contacto Con este magnífico Wolfenstein Jumblood Vale Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyar este video con muchos likes Y suscribiros Para más Wolfenstein Jumblood Que os quiero mucho Que os quiero mucho Un saludo de Renaco Gamer Y hasta la próxima Que será dentro de muy poco Chicos En muy poquito tendréis Un nuevo video en el canal Chicos Lo estrenamos Avanzamos muchísimo Fuimos Descifrando códigos Debloqueando puertas Elimiendo enemigos Y ahora estamos en una parte Algo avanzada Así que lo continuaremos En el próximo video Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Gracias por ver el video